Estás como un disco solar, bañado de blanca luz Oh, qué bonita que estás Y vas irradiando la noche con tu fino manto Oh, qué preciosa que estás El tiempo se deja bordar Con tu caminata estelar Banda de la noche Estrella comenta mi luz Así como asume la luz Enseñame cómo brillar Enseña mi ser a enfocar Y luego reflejar La luz del sol Ahí estás Y radiando en el pecho Atento ante mi soñar Cuánto brillo me das Y le vas Llevando mis secretos Versos a iluminar Adornar Adornar Mi oración por la paz El tiempo se deja bordar Con tu caminata estelar Málame la noche Málame la noche Enseñame la noche Enseñame la noche Enseñame la noche Y luego reflejar La luz del sol La luz del sol La luz del sol La luz del sol La luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz